Muchos me preguntan que hago para mantenerme joven, pues ya saben mi secreto, no mentira, consumo colágeno, no mentira Pero no cualquier colágeno, colágeno del bueno y natural Hoy vamos a aprovechar lo máximo que podamos de nuestras patas Y si no sabes como prepararlas, pues ahora te enseño de nuevo Echamos agua Van a ver como salen, tienen que frotar, tienen que quitar muy bien Así como frotas tus pies, así Frotamos todos los laditos de la pata, miren como sale de sucio La primera agua Segunda agua Esta es la última agua, miren, tiene que salir clarita Estamos tratando de secar todo lo que hemos podido, estos son sus pellejos Estos son sus pellejos Me gusta Y al fuego Y esperamos 5 mil años No mentira, toda la noche que se cuezca Ya es de día, miren Este es nuestro caldo, tiene mucha grasita Y sacamos la grasita por encima, así Sacamos el caldo Colamos Canelita Y por último, azuquita Y una meneada Y cuando ya hierva Sacamos del fuego Colamos Y empezamos a poner los vasos Y servimos Seguimos sirviendo Y para comer esto esperamos que sea mañana A un lugar frío Y ya siguen quemando nuestras gelatinas de pata Ahora sí, vayamos por el caldo Picamos a noria Y apio Y a la olla Para que le dé más sabor Por último, sal Nuestra olla es grande Enorme Ahora sí Que hierva Volvemos a la pata Y ponemos arrocito a una ollita En otra ollita ponemos a cocer papa y chuño Y ahora nuestro camón es la yagua Solo tenemos locoto No había habido tomate Y la que le pique Mentira Salsita Que Está Está fuerte Porque no tiene tomate Es puro locoto Y la que le pique El anastasio Por gozo Picamos cebollita verde Ahora sí Servimos Aquí sí servimos Chuñito primero Y papita Harta papa Porque aquí somos paperos Producimos papa Y comemos harta papa Ahora nos toca Nuestro arroz Que tita Así te tiene que salir Medio sueltito No tan duro Miren Aquí está el caldo Miren Casi se lo acaban Aquí no aguantamos Te lo comidas Lo que hay Y se lo comen Wow Miren Yo me he escogido Esta pata Esta está grandota Y a nuestro plato Cebollita Y Tienes tu delicioso Caldo de pata La yagua Y Ay no Ya se me hace agua La boca Miren La pata Esa es la parte Más riquita Esa es la parte más riquita Amén Amén Amén